¿Qué son las jornadas como la de hoy? Yo creo que las jornadas como la de hoy ayudan a aumentar la visibilidad de los proyectos liderados por mujeres emprendedoras y para conectarlas. Ayudan también a crear un networking y me parecen súper importantes que se realicen. Porque el mundo es TIC, básicamente. No puedes participar si te olvidas de la tecnología. Si quieres ser realmente una ciudadana con plenos derechos y crear, no solo consumir, tienes que estar en las TIC.